Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí en el canal, yo soy Feli King y si es la primera vez que estás viendo un vídeo mío te invito a suscribirte y muy importante, activo la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba un vídeo y puedes ser el primero o primera en dejar su buen like Nuevo episodio chicos, de un hombre ya mayor, pues que nos va a regalar su tarjeta de débito y si en este caso no es de crédito sino de débito y bueno al parecer pues quiere hacer esta donación a toda la gente dicho lo dicho, si más chachina, más preámbulo, corre vídeo Muy buenas noches queridos amigos Bueno, noches no amigo, días, buenos días amigo, ¿qué tal, todo bien? Sí amigos de YouTube, estoy realizando este vídeo para aquella persona que le gusta jugar Free Fire Solo para personas amantes de Free Fire, chicos, ya sabéis nada de Fortnite, nada de Minecraft, solo Free Fire Pero no tienen dinero para recargar diamantes, es un regalito que le hago a todos mis suscriptores Que grande bro, eres el Mr. Beast de nuestros corazones amigos, gracias por darnos diamantes del Free Fire Espero que le den un buen uso Ya sabéis chicos, un buen uso, ¿vale? Solo pueden comprar diamantes en Free Fire, está limitada Un buen uso, solo diamantes de Free Fire, lo ha repetido muchas veces, yo lo vuelvo a repetir, darle un buen uso chicos, solo diamantes de Free Fire Para solo diamantes en Free Fire, espero que le den un buen uso y la sepan usar El código USB, está aquí atrás, es 140 Ya saben, aquí tienen todos los datos de mi tarjeta débito No olviden suscribirse y estar atento Subiré otra tarjeta más cuando este video llegue a las 10.000 reproducciones ¡Ojito! Que puedes subir más si ese video pasa las 10.000 vistas, ojito Estar pendientes aquí en el canal, que si veo bastante apoyo, traeré la segunda parte Muy buena suerte, y ya saben, denle un buen uso a esta tarjeta Y bueno, pues el pana tan fresco, talos datos, tú, 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 y se va tan tranquilo Porque él, pues lo ha dicho al inicio del video, ¿no? Que quería ayudar a la gente, pues que le guste Free Fire y que no tuviese saldo para recargar Pues es una pequeña ayudita, ¿no? Así que es un grande, un hombre humilde chicos, humildad ante todo Así que nada, espero que les haya gustado el episodio Puedes recordar, un pedazo de like, se agradece bastante Suscribiros, sígueme en todas las redes sociales que están por ahí abajo en la descripción Recuerda que yo soy Feli King ¡Ciao, ciao!